Gente, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a ver varias noticias, entre ellas las declaraciones de Joan Laporta y las de Leo Messi que han dejado a todos con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Castilación! Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo la Juventus también está luchando por uno de los fichajes que tiene en la mira al Barcelona desde hace mucho tiempo, por Memphis Depay. Y es que el bianconero afirmó que la Juventus de Turín tiene como objetivo un movimiento para hacerse con los servicios de Memphis Depay del Lyon. Pero el holandés aparentemente ha sido prometido al Barcelona. Desde que dejó el Manchester United, Memphis Depay ha sido uno de los atacantes que más ha mejorado en Europa. Tanto a nivel de números como de rendimiento, hasta cambiando su estilo de juego para ser un atacante mucho más completo y participativo en el juego. No tendrá contrato con el Olympique de Lyon cuando finalice esta campaña y se espera que varios equipos europeos importantes luchen por su firma en el mercado de invierno que está por comenzar. El informe dice que la Juventus de Turín está buscando agregar un nuevo atacante a Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata y Pablo Dybala cuando sea posible, teniendo en cuenta que el argentino está cada vez más cerca de irse del club. Su principal objetivo es Arkadiusz Milic, a quien se espera que le permita dejar el Napoli el próximo mes. El problema es que el conjunto napolitano todavía adquiere 18 millones de euros por su firma antes de que le permitan dejarlos. La Juventus de Turín no pagará tanto por un jugador al que pueden fichar a cambio de nada en verano y eso les ha llevado a buscar en otra parte y que tiene mucho tiempo sin jugar al máximo nivel. También será difícil para ellos conseguir a Depay el próximo mes porque es un miembro importante del equipo de Lyon. Pero según un informe que publicamos hace algunos días, afirmamos que Lyon dejaría salir a Depay por 5 millones de euros, por lo que la Juventus podría hacer una apuesta por él. Ha marcado 8 goles en 16 partidos de la Ligue 1 esta temporada y los franceses no serán inteligentes para dejarlo ir a menos que su movimiento les traiga un buen dinero. Por tanto chicos, problemas para el Barcelona y la Juventus que se entrometen en el fichaje de Depay. Vamos a hablar ahora de Ronald Koeman y es que está apretando a los jugadores en estas vísperas de Navidad. Se acabaron las concesiones. Koeman no quiere más despistes en los próximos partidos de la Liga. Conciente de que si quiere conquistar el título liguero hará falta un cambio de actitud y una mejora no solo de concentración sino también en el apartado táctico y físico. Por errores individuales y colectivos el Barça se ha dejado ya muchos puntos por el camino en la carrera por el trofeo de la regularidad. De ahí que durante estas fiestas de Navidad el técnico holandés y su staff hayan tomado la decisión de reducir al máximo los días libres e implementar el trabajo en los entrenamientos a fin de llegar mejor que los rivales. Tras el breve parón navideño y lo del parón es solo un decir. Después del partido del martes 22 contra el Valladolid, el último partido de Liga frente al Eibar en el Camp Nou se disputará el día 29. Koeman en este sentido tiene previsto liberar a sus jugadores después del compromiso en Pucela hasta el sábado 26 de diciembre incluido. La vuelta a los entrenamientos está fijada para el domingo 27 a las 11 horas con el objetivo de preparar el Barça-Eibar del martes a las 19.15 hora peninsular española. Tras el último encuentro del 2020, pocos más días de distensión tendrá la plantilla azulgrana. En primer lugar debido a las restricciones de los viajes por culpa de la pandemia que seguramente obligará a desistir a más de uno a celebrar con la familia estos días tan señalados en el extranjero. Y segundo porque el equipo disputará el primer compromiso del año 2021 el domingo 3 de enero ante el Huesca. Por tanto chicos, este es el plan navideño de Ronald Koeman para sus jugadores. Vamos ahora a hablar chicos de la fórmula Pedri y es que el Barcelona quiere volver a implementar este método. El sensacional rendimiento que viene ofreciendo el joven Pedri desde que aterrizó en el Camp Nou ha animado al Barcelona a valorar el fichaje de otro futbolista que presenta un enorme margen de progresión. El media punta Iván San José, más conocido como Chucky, el centrocampista de apenas 16 años, milita en las categorías inferiores del Real Valladolid. El pasado curso con el conjunto cadete el joven talento sumó 21 tantos, cifra que podría haber sido incluso más elevada de no ser por la inesperada irrupción del coronavirus. Este año el jugador compite con el juvenil B, pero ya ha debutado con el A, dirigido por el ex profesional Julio Baptista. El conjunto catalán pretende acordar el fichaje del futbolista cuanto antes para así evitar que crezca la competencia y que su precio se dispare. La delicada situación económica del conjunto azulgrana provoca que el club tenga que anticiparse a la explosión de las promesas, pues los fichajes al golpe de talonario no parecen ser una opción real a día de hoy. Esto lo explica el diario Sport. Además de por su facilidad para pisar el área arriba del Iber Puerta, Chucky destaca por su notable golpeo de balón, movilidad y visión de juego. Cualidades que le hacen muy apetecible para una entidad que trabaja con la vista puesta en el futuro. Por tanto chicos, vamos a ver si puede hacer lo mismo el Barcelona con Chucky que lo que hizo con Pedri. Vamos ahora a hablar chicos de las declaraciones de Laporta. Y es que la pancarta de Laporta a 100 metros del Santiago Bernabéu sigue suscitando comentarios. El propio precandidato habló sobre el sentir del vestuario del Barcelona con dicha acción. Comentó, recibí muchos mensajes. Una recepción entusiasta de los culés. Necesitan recuperar el autoestima. Desde el primer momento vi claro la idea. La frase de ganas de volver a veros es mía. Sé que los jugadores estuvieron muy contentos. La pancarta la teníamos pensada desde el principio de la campaña. Nunca había tenido un equipo de campaña tan bueno. Aseveró en RAC1 el expresidente Laporta. Explicó Laporta que es una muestra de fortaleza, valentía y de decir a socios y aficionados que le daremos la vuelta con optimismo y determinación. Queremos que el barcelonismo acabe con los miedos que puede conllevar esta situación. No se convertirá al Barça en una sociedad anónima. Hay que respetar siempre a todos. También al rival. Propongo el modelo de un Barça valiente ganador que quiere volver a instalarse en la victoria. Sin complejos. Esta siempre ha sido mi idea, añadió Laporta. Uno de los temas más importantes en las elecciones es el futuro de Messi. Comentó Laporta lo siguiente. Creo que esperará a las elecciones. No he hablado con él del tema que tenemos que hablar. Tengo una ventaja respecto a los otros. Él sabe que siempre he cumplido con lo que he dicho. Tenemos buena relación. Nos apreciamos y nos respetamos. Si soy el presidente, hay opciones de que siga, afirmó de forma tajante el todavía precandidato. Cuestionado de nuevo por el hecho de que Xavi se pueda unir a Víctor Fon, aseguró que el propio Fon ha desactivado la carta Xavi. Comentó, ya me extrañaba que fuera la piedra angular del proyecto. Él, y lo ha explicado muy bien, es un activo del Barça. Vive por el fútbol. Es normal que espere a ver qué pasa. Jugadores como Xavi, Guardiola o Iniesta están preparados y, aparte del aprendizaje, necesitan un periodo de máxima confianza. Si él dice que está preparado, es que lo está. Tiene que encontrar el momento para dar el paso de ser entrenador del primer equipo. Piqué, Piqué no sé si querrá ser entrenador. Incidió Laporta. También fue preguntado Laporta por las palabras de Florentino sobre el VAR y dijo, sabrá lo que dice. Pero yo no veo lo mismo. No me gusta el VAR. El fútbol ha perdido espontaneidad y ahora te invocan la tecnología y parece que es dogma de fe. Empezamos a revisar las jugadas donde quieren. Se ha descuidado el trabajo de los despachos y se ha perdido el peso específico que teníamos en el mundo del fútbol. No queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos quiten. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha dicho Joan Laporta en RAC1. Vamos ya para acabar, chicos. Hablar de Leo Messi. Y es que este lunes el argentino ofreció una entrevista para el diario Marca después de la entrega del Pichichi de la temporada pasada. El astro argentino tocó varios temas de actualidad del Barça, como la marcha actual del equipo de Ronald Koeman o lo que ha supuesto para los futbolistas jugar sin público en las gradas. El capitán culé volvió a mostrarse claro en su mensaje. Messi ve capacitado al equipo para intentar pelear por todas las competiciones, incluyendo la Liga y la Champions. Aunque reconoce que los pinchazos iniciales en la competición doméstica lo complican todo. Y comentó, vamos a intentar ganarlo todo, como se hizo siempre en este club. Vamos creciendo poco a poco. Es cierto que nos costó un poco arrancar en Liga. No debimos dejarnos tantos puntos. Por otro lado, el capitán del Barça lamentó que el equipo no se llevase la victoria en algunos partidos en los que jugó bien. Y dijo, creo que merecimos más en los partidos que disputamos en el campo del Alavés o en el del Getafe. Y también con el Real Madrid en el Camp Nou. En esos tres partidos generemos muchas ocasiones para marcar gol. Y si lo hubiéramos convertido la situación en los partidos habrían cambiado. Además, Leo Messi aseguró que el equipo buscará la fórmula para reconducir el camino en la Liga. Y dijo, ahora lo importante es conseguir una racha de buenos resultados en unos cuantos partidos seguidos para meternos ahí arriba. Esto es muy largo y con la pandemia todos los partidos son muy difíciles. La verdad es que el fútbol ha cambiado muchísimo y se le hace difícil a cualquiera. Pero poco a poco vamos a ir acomodándonos. Messi también explicó lo difícil que es para los jugadores jugar sin público por la pandemia. Y comentó, es horrible jugar sin gente, es una sensación muy fea. No ver a nadie en el estadio es como un entrenamiento y cuesta mucho meterte de entrada en el partido. La verdad es que se hace muy feo y por eso se ven partidos muy igualados. Es muy complicado ganar, juegues contra quien juegues. La pandemia ha provocado que el fútbol cambie mucho y para mal. Lo estamos viendo en los partidos. Ojalá pase todo esto, podamos recuperar a la gente en los estadios y volver a la normalidad. El astro argentino también comentó su emotivo homenaje a Maradona con su celebración vistiendo la camiseta de Newells con el 10 y comentó, fue un día muy especial. Por suerte pude dedicarle ese pequeño homenaje que tenía preparado. Pude marcar y mostrar así su camiseta. Es un lindo recuerdo en un día muy especial por todo lo que significa que Diego ya no está con nosotros.